El youtuber Luisito Comunica se ha caracterizado principalmente por ser uno de los influencers de Latinoamérica más exitosos en su última visita a Venezuela. Luisito Comunica volvió a dar de qué hablar al publicar una imagen donde varios usuarios de la red social lo señalaron por compararse con Jesucristo. Ya te estarás imaginando qué tipo de comentarios lo escribieron. Luisito a través de su cuenta de Instagram publicó una imagen editada que hasta el día de hoy ha generado demasiada polémica y opiniones de usuarios a favor y en contra. En esta imagen podemos ver cómo está editada la cara de Luisito. Para aparecer la imagen del sagrado corazón de Jesús en la parte de abajo el youtuber únicamente escribió feliz día cracks. Mientras tanto en la descripción de la publicación el influencer optó por escribir. Bendiciones para todos. Luisito nos tiene bastante acostumbrados a publicar memes e imágenes editadas donde pone su cara en diferentes contextos para hacernos reír a carcajadas. Sin embargo en esta ocasión esta imagen en específico no fue muy bien recibida que digamos. A los pocos momentos de haber publicado la fotografía usuarios le advirtieron a Luisito que la quitara porque se le iban a venir encima. Todos los comentarios de las personas religiosas. Esta imagen ya supera por mucho el millón de me gusta pero en realidad es un número bajo de likes comparando las demás fotografías en la cuenta de Instagram de Luisito. Sin embargo la sección de comentarios esa sí se voló. Varios internautas expresaron su opinión y algunos de los comentarios dicen así. Acabas de echar a perder todo lo bueno que hacías. Me parece algo de mal gusto. Ni modo. Una seguidora menos. Chao. Entre broma y broma la verdad y tu super ego se asoman. No hagas eso Luisito. En verdad me caías bien. Miles y miles de personas en el área de comentarios empezaron a dar su postura. No solamente acerca de las religiones en específico sino también respecto a las acciones de Luisito y la forma en la que últimamente se está expresando. Aquí recordamos la fotografía de Luisito que posteó junto a su novia Ari. En esa muchísimas personas aseguraron que Luisito estaba tomando a su pareja como un objeto más. Mientras tanto muchos de los seguidores fieles de Luisito entendieron que esto se trataba de una broma. Hubo también personas que expresaron su opinión asegurando que aunque ellos no son religiosos no tomaron a bien la postura de Luisito. Uno de los comentarios que más llamó la atención dice así. No soy católica pero debemos de respetar las creencias de los demás. Luisito me parece un hombre doble moral el cual sale a marchar por los derechos, libertad e igualdad de los ciudadanos pero realmente no expresa lo primordial que es el respeto por los demás. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.